Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ok, ¿sabes? 571 a 580. 571 a 580. 571 a 580. Either is correct. Doctor. Doctor. My father is a doctor. Mi padre es doctor. My father is a doctor. 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 572. Wall. Pared. That wall is green. Esa pared es verde. Esa pared es verde. That wall is green. Pared. Wall. 573. Patient. Paciente. I have been so patient. Has sido muy paciente. Has sido muy paciente. I have been so patient. Paciente. Patient. 574. 574. Worker. Obrero. My boss hires a worker. Mi jefe contrato un obrero. Trabajador. ¿Sí? Obrero. My boss hires a worker. Obrero. Worker. 575. News. Noticias. Some news is interesting. Algunas noticias son interesantes. Some news is interesting. Noticias. News. 576. Test. Prueba. The test is negative. La prueba es negativa. The test is negative. Prueba. Test. 577. Movie. Película. I like action movies. Me gustan las películas de acción. I like action movies. Película. Movie. 578. Certain. Cierto. He has a certain charm. Ella. She has. She has. Ella tiene cierto encanto. Él tiene. Él o ella tiene cierto encanto. He or she has a certain charm. Cierto. Certain. 579. North. North. Con TH. Norte. Go north. Con TH es importante que tiene aire. North. TH. Go north. Ve al norte. Ve al norte. Go north. Norte. North. Okay. 580 is love. Amor. Feel the love. Siente el amor. Feel the love. Love. Amor. Love. Okay. That is 571 to 580. Gracias por ver el video.